¡Hey! ¿Qué hubo la gente enferma? El día de hoy les traigo un resumen de lo que fue el directo del viernes Donde la banda pasó a contar sus historias de terror Recuerda que si te gusta esta sección, apóyala con un like Justo me acaba de entrar una llamada, wey Justo me acaba de entrar una llamada, wey Y te digo, eso fue hace casi 12, 13 años Y la morra, hasta la fecha, no se tomó una foto en frente a un espejo Ay, cuenta que hasta me desperté llorando y todo ese pedo A ver, yo tengo miedo de soñar Me avisaron de la muerte de mi papá Según esto, cuando él iba, le hablaba, le marcaba por celular Y decía que sus papás no sabían que aprovecharan Que podían estar ellos dos a gusto Ya No entendía por qué Qué desmadre, wey Justo me acaba de entrar una llamada, wey Justo me acaba de entrar una llamada, wey Contestemos Bueno Buenas noches, buenas noches Buenas, Ignacio MX Bienvenido, hermanito, ¿de dónde eres? Soy de Culiacán Ignacio, ¿cuántos años tienes, papi? ¿Cuántos años tienes? Tengo 24, wey Esto me gusta, wey Cuando entra gente, wey, que es mayor que yo Que tiene mi edad, wey Me gusta este pedo, wey Porque sabemos que no nos van a mentir, wey Ignacio, continúa, wey Avientatele, Ignacio Mira, pues mira, aquí en Culiacán es muy, en general en Sinaloa, muy común lo que son los ranchos Entonces yo vengo de un rancho Resulta que de allá donde yo soy Detrás de mi casa Corre agua, hay un arroyo Y por temporadas cuando llueve crece un chingo y la madre Ahí nosotros nos juntamos, éramos alrededor de 8 Nos juntamos y cuando no corre agua, hay un chingo de arena Y hacíamos hoyos y jugábamos y la verga Y jugábamos a que peleábamos y la madre Total, estábamos ahí, eran alrededor de como de las 7, 8 Ya estaba oscuro Entonces, pues lo típico, bolita, juntamos y hacemos una fogata y platicamos y la madre Total, dijimos a dos carnales Weyes, váyanse y traigan algo para aprender, para comenzar esta madre Se van y como a los 15, 20 minutos regresan llorando literalmente Espérense, espérense, ¿qué pedo? ¿qué traen? No, wey, que una morra así asada de blanco que se anda brincando los cercos Y pues dijimos, wey, es normal No cabrón, no por arriba, por el medio, sin agacharse ni nada Ah cabrón, dijimos, nos están verbiando No mames Entonces nos quedamos como que no mames Total, le perdimos la pista, o sea, no la miramos Y miramos y dijimos, verga Y dijimos nosotros, no, hacer una pendejada de nosotros Que debe ser algo que dejaron allá, que es de color blanco Total, de luna, miramos como que se inca Y de una escuchamos el, uuuu No me puedo pensar dos veces, simplemente escuchamos eso Dijimos, verga Y nos fuimos en putiza Y tío, corrimos como unos 5 minutos Y llegamos a donde normalmente nos reuníamos Y había dos muchachas y un hermano de una de las muchachas Y les contamos y dijimos, ah, plebes, que no mames ni la madre Dijimos nosotros, ahí muere, ahí muere el asunto Nadie habla de nada Hacemos como que no pasó Y no volvemos ahí Como normalmente toda la noche nos reunimos ahí Al día siguiente Total, llega la muchacha Y llega el hermano de la muchacha Pero la morra súper cagada O sea, pálida, bien, bien ida Y nos dice, plebes, no anden con sus mamadas Y nosotros, pues, ¿de qué? Resulta que la muchacha Ese día Se tomó una foto Enfrente de un espejo Y en la parte de atrás Se miraba O sea, en una parte oscura Se miraba la silueta de la cara O sea, una cara Y te digo, eso fue Hace casi 12, 13 años Y la morra Hasta la fecha No se tomó una foto Enfrente de un espejo Diga, comandito, me decías, güey, que había dos historias, güey Sí, güey, mira, está la del perro Está una de un... Unas puertas del demonio, güey, las puertas del infierno Con una persona oscura Y... Y hay otra, güey Oscura en el aspecto de pura sombra Acaba de recalcar, güey Perdón Sí, sí, ya para Digo, no se ofendan, banda No se ofendan Oye, y luego, papi, cuéntanos, güey ¿Qué pedo, güey? Hay cuenta que Ya van dos años que me pasa seguido esto El año pasado, güey A 2020, pues en Año Nuevo Yo tuve un sueño, güey, bien cagado Y este, pasando aquí a 2021 Me pasó lo mismo, güey Hay cuenta que Yo, pues, me dormí temprano Como a las 7 de la tarde Cuando en eso, güey Que mi sueño Empezó a ver como en un camino Así, escondido Ok, ok Y estaba todo oscuro el caminito este La única luz que traía Era un poquito de esos pedorros Que tenían en el ocho Y yo estaba en el camino Y alrededor, a mi izquierda y a mi derecha Había puro monte Y era pura oscuridad Y lo único que le usaba Era esa lamparita Ok, ok Y en eso, que de mi derecha, güey Como una persona grande, güey Como el tipo de Anderman, así Va cruzando de mi derecha, güey Y luego se va cruzando el camino Hacia la izquierda mía Cuando se cruza el camino Se va cruzando hacia atrás de mí, güey Se pone a mis espaldas Y Hay cuenta que en eso Me estoy despertando yo Del sueño Y Siento atrás de mi cabeza En la pura esquina de la cama Empiezo a escuchar como unos golpes Como golpear la cama atrás de mi cabeza Y en eso despiertas, ¿no? Ajá No para ahí Empiezo a sentir los golpes Atrás de mi cabeza Y yo me cago Pues como que Ando entre dormido y despierto Y es lo que me empieza a dar miedo a mí Porque siento los golpes Tama chín que hasta siento Que se mueve mi cabeza Y yo entro dormido y despierto Quiero empezar a gritar Para espantar a lo que sea Que estoy golpeando ahí Y en cuanto puedo despertarme bien Me volteo Tirando chingazos al aire Y gritando fuerte De repente siento como un golpe Acá en el abdomen En la costilla En la parte derecha Y pues me quedo quieto Pues cagado del miedo Y de cuenta con mi mano Empecé a buscar el teléfono Pues para luzar Todo estaba oscuro ahí Agarró mi teléfono Y checo la hora Eran como las 3 y media de la mañana Enciendo la luz Y no había nada En el cuarto No se veía nada Ah, pues yo me levanto Y todavía con el vergazo Sintiendo el vergazo Acá al lado de mi estómago Y no sé por qué, güey Pero yo apagué el foco, güey La lámpara del teléfono La prendí para levantarme Y caminar Y la apagué, güey En eso que de la nada En lo que voy al apagador De la luz Empiezo a sentir como Pasos, güey Fuertes y pesados Como alguien con unas botas De trabajo esta grandota Yo iba corriendo Hacia el apagador Y sentía que Alía Venía atrás mía, loco Y encendí la luz Y nada Y mi hermana duerme Como a unos 2 metros De aquí De mi cama Y yo le dije Que si escuchó el grito Que pegué o algo Y ella no Y no dijo Que no escuchó nada Y se volvió a dormir Y lo que me sacó Donde más chino Es que era Que traía el morete Acá al lado En la parte del estómago De la parte Donde sentía el golpe Pero luego A partir de eso Ya no volvió a suceder Algo así, güey Sí, volvió a suceder Este año, güey Para el 2021 Porque hasta me desperté Llorando y todo ese pedo Igual Chequé mi teléfono Era a las 3 y media De la mañana En el año nuevo Padrino ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo está el pedo? Estuve el resto así, mira Yo tenía 15 años Cuando pasó esto, güey Hice cuenta que Yo vivo en el Padrino No, no, padre Es que de repente Se te baja, güey No es mentira Comandito ¿Confirmas, comandito? Sí, güey Te digo, güey Teníamos un perrito chiquillo, güey Que se llamaba Blanquito, güey Ya tenía como unos 2 años El perrito, güey Se llamaba Blanquito Era blanco, güey Y en eso este Este, mi papá Y nos manda a la tienda, güey Y la tienda estaba lejos Estaba como a 10 cuadras, güey Y todo oscuro Todo terracería, güey El perro venía con nosotros, güey Nos acompañaba siempre, güey Pero es cuando un perro Este, tiene miedo Como que llora Como que Ve que los perros Cuando tienen miedo Como que chillen, güey Y entonces el perrito Venía así, güey Y hace cuenta Y volteábamos Y no venía Y volteaba mucho Para atrás el perro, güey Nosotros veíamos Y no había nada, güey Y así de que no Pues qué pedo Qué trae el perro, güey No, pues no Que el perro llora Y entonces pues nos espantamos Porque venía atrás de nosotros Y así como Eh, qué perro Qué trae el perro Pero como que pueden ver Los Spittirus O no sé qué Esos, güey Saben cosas, güey Que nosotros no, güey Eres un pendejo Y en eso vemos, güey Como algo chiquito, güey Era un duende, güey Porque yo sí Yo sí que era un duende ¿Cómo va a haber un pinche Nano por ahí Es ahora, güey No, eres un pinche duende Sí, vamos cargando al perro, güey Pero corría Porque los duendes Corren rápido, güey Ese, güey Iba en chica con el perrito Y el perrito iba llorando, güey Neta, güey Y nosotros Yo me eché a correr, güey Yo me fui para la tienda Y me dio culo, güey No mames Dejate morir No, güey Oye, pero una pregunta ¿Qué tan grande era el perrito, güey? Un poquito más grande, güey El perro, yo me voy Dijo el perrito Sí, güey Entonces compramos rápido Lo que nos mandan a traer, güey Y de regreso Veníamos, este Veníamos cagados, güey De que Yo sentí feo por el perro Porque lo dejé morir, güey Dije, no, pues ¿Cómo? Y escuchábamos que el perro lloraba Así por donde pasábamos, güey Entonces bajamos, güey Y se escuchaba el perro Como lloraba, güey No mames Entonces bajamos, güey Y había como una zanja, güey Y ahí había Ahí se escuchaba el perro Que lloraba, güey Entonces, güey La luna bien Que no sé cómo, chiganeta Creo que se coordinó Todo el desmadre ahí, güey Que la luna bien Que alumbró a la zanjita Que había ahí por ahí, güey Y se veían como unos Pinches duendecitos, güey Todos así, güey Como Con el pinche perro, güey Íbamos a Al día siguiente que íbamos a buscar, güey Ya no había nada, güey Ni restos del perro, güey Eran grandecitos, güey Como ¿Cómo te explico, güey? ¿Sabes visto el Baby Yoda, güey? Sí Es como un poquito más grande que ese, güey Así los vimos, güey Neta, vivieron como Tres o cuatro, güey Ahí Tengo tías que han vivido con los peores Sí o no, güey Que allá en Tlaxcala Pasa todo el pedo, güey Aquí está cabrón, güey Aquí brujas Chaneques De todo, güey De ahí la llorona, güey De ahí la llorona También la pichi El nahual, güey No tomaban ningún estupepaciente Ni nada, güey Ni nada de droga Nada, güey No te rías tú tampoco, pendejo Porque me va a reír más, güey No, no, que pendejo Sí, sí, sí No hables tan alto, padrino No hables tan alto Porque se saturan los decibeles, güey No hables tan alto Que intente lo de Discord moverle